¡Buenos días! Tenemos zumo de naranja, tostadas con pavo y unas barritas de avena que están tremendas. Vale, día especial por dos razones. Termino la tercera semana de carga, que sí, descanso los viernes. Ya os contaré en otro vídeo por qué. Y otro, vienen mis padres hoy, así que voy a ir a cenar con ellos. Y luego, también en mi última semana de carga en pretemporada, que bueno, yo lo llamo pretemporada porque es todo R1 y es bastante light. Luego tendremos una semana de descarga y luego empezamos fuerte en noviembre. Entonces, tenemos dos sesiones de agua, de R1, y entre medias una sesión de fuerza máxima en el gimnasio. Mario, saluda al blog. Es tu primer día en el blog. Saludad al vídeo. Germán, mi nuevo entrenador en funciones. ¿Quieres decir algo? Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Un canoísta y maratoniano, todo lo malo. Único maratoniano de Sevilla junto con, bueno, canoísta solo. Y aquí tenemos unas tiranas adoptadas. Bueno, 14 kilómetros esta mañana, para empezar bien el día. 14 kilómetros en una hora, 09.15. Bueno, espero que se vea bien la GoPro y que sepáis que es la primera inversión oficial 100% para el canal. Y os podéis suscribir, medíais un gran favor y muchas gracias de antemano. Este es el entrenamiento de verdad. Aquí es donde se recuperan los kilómetros. Segunda ronda, que hoy se avecina un día largo. Bueno, después del momento de tostada, que es sin duda el mejor del día, vamos al gimnasio. Son ahora mismo las 12 y duraré sobre una hora, así que a la una hemos terminado y comeré algo. Y tenemos 4x4 en pectoral, 4x4 en dorsal, series de 10 en peso muerto y 4x6 en hombro. Hoy tenemos el gimnasio pa' mi solo. Que mirad, es este de aquí. ¡Gracias! 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 Mirad, han comprado esas pesas nuevas y ahora esto que son 100 kilos parece que son 300. Es enorme. Bueno, la sesión de gimnasio terminada. He tardado un poco más de lo que pensaba. Son ahora mismo las 1 y 20 y siempre intento dejar más o menos dos horas entre la última de gimnasio y la segunda de agua. Que como hoy no tengo mucha prisa porque no tengo universidad porque hay huelga, comeré algo ahora, voy a estudiar y a las 3 y 20 salgo por segunda vez al agua. En cuanto a la sesión de gimnasio, me ha costado bastante de todo el kilometraje que he acumulado esta semana. Pero bueno, no he fallado ninguna serie así que todo bien. Normalmente los días que doblo como aquí y hoy tenemos pollo con pimiento que está ahí un poco camuflado y bastante arroz. Y luego una manzana de postre. Me voy a poner un vídeo de YouTube mientras termino esto y luego voy a ir a la sala de estudio que está ahí a 50 metros. Estudiaré un poco de contabilidad que tengo examen en 3 semanas y luego vamos a por la segunda de agua que son 12 kilómetros. Bueno, son las 3 y media así que vamos a por la segunda del día. He puesto la GoPro mirándola para adelante porque voy a hacer una cámara rápida del río. Que la verdad que con el pedazo de día que hace va a salir brutal. Seguro que los que sois de Sevilla y nunca he visto Sevilla desde el río vais a flipar. Esta sesión sí que me toca hacerla solo, pero no pasa nada de vez en cuando es lo que hay. Por eso llevo los cascos. Y es la última sesión de agua o gimnasio de la semana. Mañana descanso y fisio, así que dentro cámara rápida. Y es la última sesión de agua. Entreno terminado y semana de carga también. Han sido 12 kilómetros en 58,46. Lo que significa es a 4,53 el mil. Y eso, tengo mucha hambre, así que vamos a merendarla. Vale, muy bonito me ha quedado todo, pero no tengo fruta en el frigorífico, va a ponerle a la avena. Así que he bajado ahora al súper, que gracias a Dios tengo un súper al lado de la edificio donde vivo. Pillaré algo más porque si estoy muerto de hambre con un bol de avena, aunque sean 600-700 y las calorías no me dan. Algo de por aquí va a caer, creo yo. Vale, ha caído la opción más saludable, una empanada de pisto. Y ahora unas manzanas y vamos para casa. Por fin, ya puedo comer algo. Tenía un hambre. Así ha quedado al final, le he echado manzana y plátano. Sobre la semana. Han sido tres semanas de R1 solo, en las que he ido subiendo progresivamente la carga. La última de 150 pensaba que se iba a hacer mucho más dura, pero la verdad es que la llevaba bastante bien. Además, el R1 poco a poco me he ido soltando más y ha ido bastante más rápido sin yo esforzarme mucho más. Y nada, mañana voy al fisio y a descansar una semana tranquila de descarga. El plan ahora, iba a ir a la uni, pero resulta que hay vuelve. A mí me han dicho que no vaya, pues sí que tampoco voy a hacer muchas preguntas y no voy a ir. Porque además están mis padres y he quedado con ellos ahora en media hora o así. Problema, yo pensaba que iban a ver el piso mañana y tenía pensado que recoger algo, pero vienen ahora y no me da tiempo a recoger todo. Así que espero que no me deshereden después de ver el piso, que para lo que yo estoy acostumbrado, el piso está bastante bien ordenado. Está brutal, siempre. Bueno, ya hemos salido de casa. Como podéis ver, voy a ir a cenar. He estirado un poco en casa y nada, este es mi último día de pretemporada. Ahora voy a hacer una semana de descarga, que va a ser todo bastante light. Solo una sesión al día. Y ya os iré informando. Le estoy pidiendo el ritmo a los vídeos, así que espero que os guste. Y nada, os voy a dar un poco de envidia con lo que voy a comer y nos vemos en el próximo.